Muy lamentable, pues son las reacciones, son las reacciones de haberse metido al penal a revisar, son las reacciones de haber movido algunos procesados que generaron una riña donde casi mataron a dos personas. Son las reacciones, sin duda, es un asunto muy delicado, esto es sin duda como lo fue la reacción también en Acapulco, con el director de Derechos Humanos, esto es muy importante que también se observe, se analice, sin duda hay reacciones de todo lo que hace el gobierno, tanto federal como estatal, y en todos los niveles por todo lo que intenta uno hacer para mejorar. Yo creo que las sanciones se dan en la base respecto a la ley, y yo lo que creo que sí hay denuncias penales contra los que bloquearon o intentaron deshacer el asunto de la sociedad.